Atención. Avanza proceso contra el presidente Petro. Declararán Nicolás Petro, Ricardo Roa, Euclides Torres y Sarta López Sierra. Semana revela en exclusiva el documento de la Comisión de Investigación y Acusación con el que se plantea concluir la etapa de indagación. Están citadas a declarar seis personas y se estudiarán los procesos e investigaciones de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral . En medio del escándalo por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, le llegó el turno al proceso que se adelanta contra el mandatario en la Comisión de Investigación y Acusación, dada su condición de aforado. Semana obtuvo en exclusiva el documento con el que se llama a declarar al círculo más cercano de Petro en la campaña y adquiere supuestamente entregaron dineros que nunca fueron incluidos en los libros de cuentas. Por el contrario, gran parte terminó los bolsillos de su hijo Nicolás Petro. El documento de nueve páginas firmado por el triunvirato investigador plantea el cierre de la etapa de indagación previa y plantea recoger la totalidad del acervo probatorio requerido para calificar las conductas enrostradas al investigado. Por este motivo, llaman a declarar como pruebas testimoniales a Nicolás Petro, hijo del mandatario. Samuel Santander López Sierra, ex narco y fallido candidato a la alcaldía de Maicado. Euclides Torres, empresario y supuesto financiador en la sombra de la campaña. Alfonso del Cristo Ilzaca, supuesto financiador. Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol y María Luz Isota, auditora de la campaña. Esto como parte del recaudo de pruebas para continuar con la investigación o, en dado caso, cerrarla. Los investigadores son los representantes a Lirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo. Testimonios. El documento detalla con claridad el motivo de cada una de las citaciones. En el caso, Nicolás Petro advierte que es pertinente pues, en sus declaraciones, el público conocimiento ha señalado tener conocimiento de hechos que se relacionan directamente con la campaña del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Uno por uno se explica el motivo de la citación que se hará en la comisión de acusación el próximo 18 de marzo, con excepción de la de Nicolás Petro, que se realizará de forma virtual desde Barranquilla. En el caso del ex narco y fallido candidato a la alcaldía de Maicado, Santander Lopesierra, la comisión argumenta que, referenciado públicamente como el hombre Malboro, es pertinente, ya que en las declaraciones de público conocimiento hechas por el señor Nicolás Petro Burgos se le relacionó con aportes hechos a la campaña. Sobre el empresario y presunto financiador de la sombra de la campaña Petro presidente, Euclíos Torres advierte un documento que es pertinente, ya que en las declaraciones públicas hechas por el señor Nicolás Petro Burgos se le relacionó con aportes hechos a la campaña del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. El documento también hace referencia al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roat, que fue gerente de esta campaña. Es pertinente, ya que se desempeñó como gerente de la campaña del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, y por ende, conoció los movimientos propios de las actividades y recursos de la campaña presidencial 2022. La comisión también llamará a Alfonso del Cristo Ilzaca El Hadwe, conocido como el turco Ilzaca, también por la financiación de la campaña. Sin embargo, en este caso se ha aclarado de quién dio el dinero, pues su hijo Gabriel Ilzaca Costa, que reconoció la entrega y hasta afirmó que estará reportada su declaración de renta. La comisión de acusación de la cámara, a través de su triunvirato investigador, también solicitó las pruebas recaudadas en los procesos que se llevan en el Consejo Nacional Electoral CNE, por la financiación fraudulenta y sin reportar en los libros de campaña, que tiene contra las cuerdas a su gerente, Ricardo Roa, y a quienes administraron los fondos en especial en la Costa Caribe. Por eso, la comisión de acusación en el documento ordena la inspección judicial a los procesos identificados con el número de radicado CNE-EDG-2023-002164. Lo anterior es una prueba pertinente al estar señalada como medio de prueba. Igualmente, es una prueba conducente porque el Consejo Nacional Electoral cuenta con información detallada sobre el proceso electoral, en el marco de la campaña del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Rego. Al proceso contra el presidente Petro también llegará lo investigado por la Fiscalía General de la Nación en los casos, entre otros, de Nicolás Petro, Lai Vásquez y Armando Benedetti. Se trata de siete procesos que avanzan y que tienen noticia criminal, por lo cual señala el documento. Se procederá a ordenar la exhibición e entrega de las carpetas. En este proceso, señala el documento, ya se realizó la ampliación de las versiones de quienes presentaron las denuncias que finalmente se reunieron en un solo proceso vía acumulación. Las mismas tuvieron lugar en diciembre de 2023 y allí se escuchó a los señores Luigi Parra, Paola Holguín Moreno, Jonathan Fernet Puli Hernández y Cristian Munir Garcés. Sin embargo, los denunciantes Pablo Bustos Sánchez, Raúl Rovallo y Mauricio Torres Silva no se presentaron en dicha diligencia.